Atlético Nacional Itagüí y Itario se ponen al día de la Copa Postobón, juego que fue postergado de la cuarta fecha, el cual la cita es en el Polideportivo Sur de Envigado. Es una oportunidad importante, sabemos que estamos en un buen momento, donde tampoco hay mucho margen de error, donde tenemos que aprovechar los minutos de juego, donde esta presentación ante Itagüí por la Copa Postobón va a ser importante para volver a agarrar lo que es ritmo de competencia, y sobre todo los que vamos a tener esta oportunidad de empezar a perfilar para lo que resta del campeonato, que vemos que hay muchas ausencias por lesión, por expulsión, por llamada a la selección también, entonces vamos a tener que estar todos prestos para cualquier oportunidad y que el equipo se mantenga en las posiciones que nosotros queremos. Nacional forma con Franco Armani, Stevenson Santana, Román Torres, Estefan Barrientos, Boris Polo, Jairo Patiño, Daniel Santa, Carlos Múnera, Edwin Cardona, Orlando Berrío y Giovanni Arrechea. Vamos a tener un grupo de jugadores que han venido siendo habitualmente titulares, otros van a estar en el banco, y vamos a tener un equipo muy competitivo para este partido con Itagüí. Mientras que las Águilas Doradas van con Roberto Mosquera, Freddy Seas, Sergio Guzmán, Felipe Correa, Álvaro Manga, Daniel Arango, John Aider Ortega, Anderson Zapata, Emerson Chamorro, Clayder Alzate y Néstor Salazar. Para este encuentro el precio de la boletería está desde 13 mil pesos para Occidental y Populares 9 mil.